Para comenzar tu presentación en Prezi, te sugiero como siempre tener listo tu contenido. Vamos ahora sí a ingresar a la herramienta. Vamos a dar clic en entrar o comenzar. En este caso yo voy a vincular con Google. Y listo, he ingresado. Para crear tu presentación puedes iniciar desde una plantilla o comenzar con el linzo en blanco. Vamos a elegir una plantilla. Al dar clic se va a mostrar una vista previa. Y si te ha gustado puedes dar clic en usar esta plantilla. Vamos a colocar el título de nuestra presentación. Y la privacidad de tu presentación. En tu zona de trabajo tendrás del lado izquierdo la columna con las diapositivas. En el centro tu área de trabajo donde vas a estar identificando cada elemento que compone tu presentación. Y del lado derecho se van a abrir algunas otras funcionalidades. Vamos a dar clic en la primera y vamos a comenzar a editar. ¡Gracias! 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 Aquí podemos ver que esta diapositiva tiene asociadas otras tres diapositivas más pequeñas. En este caso no las vamos a utilizar. Si las quisieras utilizar solamente basta en darle clic en la parte izquierda y editar. En la parte superior tienes los subtítulos o el tipo de letra, el tamaño y algunos otros elementos de edición básica. Para regresarte solamente tienes que dar clic en esta flecha hacia la izquierda y listo. En nuestro caso como no las vamos a utilizar solamente lo seleccionamos y suprimimos y nos regresamos. Vamos al tercero. En Prezi para redimensionar el texto tienes dos opciones. Puedes hacerlo directamente seleccionándolo y dando clic en la parte superior en tamaño y tipo de letra o puedes dar clic en el recuadro del texto y hacerlo desde esta forma. ¡Gracias! 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 Para modificar el tipo de diapositiva podemos dar clic en algunos de los elementos superiores como el estilo, forma y diseño. También puedes insertar algunos otros elementos de tu biblioteca, bloques narrativos, texto, imágenes, íconos, algunas animaciones, formas, flechas y líneas, algunos PDFs, audios, gráficos y videos. En estilo también puedes cambiar todo el fondo de la presentación y los colores así como el texto. Si queremos agregar alguna otra diapositiva, por ejemplo al interior, solamente basta con dar clic en insertar y dar clic en subtema. Y listo, así se van a ir agregando. Si lo quieres hacer en la parte principal, igualmente vamos a dar clic en insertar y dar clic en tema. Como puedes ver, esta última diapositiva quedó al final, sin embargo yo quiero que quede al inicio. Únicamente la voy a arrastrar y a modificar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a modificar el título. Vamos a modificar el título. Y listo. Podemos hacer una presentación previa. Y dando clic en este botón aparecen otras opciones como presentar, ver el enlace para compartir, enviarla a otros colaboradores, entre otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!